Están con cuidado con el... ¿Con quién? Le quiero enseñar algo en tu boleta Nooo Esta cuenta me acaba de mandar otra foto Denle like a este video si piensan Y si quieren que le hable a esta cuenta y hable con él O ella Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal Ay chicos, el video que subí ayer fue una completa locura Si no lo vieron, vayan a verlo Y muchos saben a qué me refiero Pero Pico, ¿tú viste el video que subí ayer? Ajá ¿Qué pasó? Ahorita vi tu video de que se movió el Forky y que se cayó el cuargo Dos cosas se me cayó Bueno, el Forky nada más se movió y el cuargo se cayó ¿Pero tú no dijiste que Kiko juega con Forky? No, es que lo vi tirado y después vi cómo se movía ¿Tú sabes quién lo movió? Kiko Es que yo le llamé a mi amigo Kiko Y hay, pero es que otro se llama Kiko del Chavo del Ocho de Pupo Wow, si mandado a la b***a Kiko ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con Kiko? ¿Qué? Hace fue mucho ¿Y por qué no juegas más con él? Porque le dolió su pierna ¿Qué? Le dolió su pierna ¿Qué tiene que ver que le dolió su pierna? Oye, Fede, ¿sabes que aún en el video vi cómo se mueve ese zombie? Sí, Pico, todos se mueven en esta casa Tengo que cuidar con él ¿Con quién? ¿Con quién? Con Kiko ¿Por qué, Pico? ¿Es malo? Sígueme Sígueme porque hay un niño Sígueme ¿Dónde es Kiko? ¿A dónde, Pico? Pueden dar una luz Vamos a buscarlo ¿Y por qué el niño? Para que vea el gorrito de Kiko ¿Qué? ¿Qué es el gorrito de Kiko? ¿Saben qué? Ya es un papá ¿Sabes qué? ¿Es un papá Kiko? Pico, suelta eso, por favor ¿Suelta eso, Pico? ¿Vieron que tienes piculincito? Pico, no haces eso Te voy a decir una cosa ¿Qué? Si alguna vez alguien te quiere intentar lastimar Tú decime, ¿ok? Va No Sí, no, sí, no, sí, no, no, no En serio te digo, Pico ¿Me escuchás? Ajá ¡Cosnición! Estás medio loco, Pico En serio Sí M, U, M, C U, M, C, U, X Fede ¿Qué? Me voy a ir con Kiko ¿Qué? What the fuck, amigos? What the fuck No entiendo nada Miren como Yo no sé si estoy loco O sea, usted llamé Pero vieron como Como que tiene dos personalidades Como que puede decir No, si no Después se pone como a jugar Como raro No sé, yo no entiendo nada Amigos Ahora sí estamos todos los vecinos Juntos Chicos El video de ayer fue una completa locura ¿Y sí? En serio Sí En serio fue una locura, amigos Me senté súper horrible Por eso que se cayó toda la foto Me sigo recuperando del p***azo ¿Cómo estás de la mano tú? Bien Bueno, te quemaste en serio ¿Qué? ¿Qué? Te quiero enseñar algo en tu bodega ¿Qué hay en mi bodega? ¿Vamos? Quiero cagarme del miedo otra vez ¿Vamos a la bodega? ¿Ya qué? ¿Solimos a ir? Vamos Piku ¿Vamos a la bodega entonces? Vamos Amigos Estamos yendo a la bodega ¿Por qué? ¿Por qué me encontré aquí? A contar a Espantos Y a Pico Porque Pico nos quiere mostrar algo Chicos ¿Cuántos de acá falta para llegar al millón de suscriptores? A mí A mí Me faltan 40 mil en Insta ¿Yo también? Yo también De preferencia Suscríbanse primero Al canal de Guadalajara De Picolecito Y de Yankee ¿Va? Los links abajo en la descripción Y también suscríbanse acá Si no, si no, si no Pero lo más importante es de ellos Para que se den el millón todos ¿Va? Amigos Llegamos Estamos en el sótano 3 Bien profundo Bien abajo Ok chicos Vamos a entrar Les espera una sorpresa adentro Que yo no quiero ver ¿Qué qué? Que yo no quiero ver ¿Cómo que no querés ver Pico? Si piste que vengamos por acá Suponiendo después de lo que dijo es mala ¿No? Ay, 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 ay ¡Ah, vete mi amigo! Cuidado despacio, eh P***tos Ah, ahí están los de coche El whisky es podrido Ey, 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 ey Ay, no Y trae el forky en su deza Ay, no, 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 no Ustedes, ¿sabes que ese forky estuvo arriba de mi casa? Estaba, o sea, estaba arriba. O sea, ¿ustedes no se están dando cuenta de algo? Ah, ese es el forky que agarraron del video, ¿no? ¿Es ese o no? Kiku, ¿este es el que agarramos en el video o es el tuyo? Basura. ¡Machawi! ¿Qué? ¡Makashi! ¡Mumú! ¡Makashi! 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 Fuera de broma. ¿Ustedes no se dan cuenta de algo? Como que Picoñicito cambia de personalidad todo el tiempo. Como que es uno después otro. Chicos, ¿qué opinan ustedes de Picoñicito? Y si ya lo dejo... Ok, pero en eso no hay problema. Pero ¿cómo va a haber hecho ese muñeco? Canse de video. O sea, amigos, la única persona que tiene la llave para este lugar soy yo nada más. De hecho, nosotros grabamos un video y igual siempre estaba con ese forky. O sea, de hecho, ayer estaba con el forky. Ese forky se movió allá en el video. ¿Se movió el forky? Vi todos los comentarios. El video que subió hoy, mucha gente comentó eso, que se fue porque se movió. Sí, hasta yo vi como de que... En una parte que estamos jugando al juego de la copa, se mueve de atrás. Sí, lo que comentaban todos. Y sí se mueve. ¡Ay, Felipe! Les quiero contar algo. Quiero... ¿qué? Por eso se mueven allá las cosas porque jugamos... Porque ahorita jugaron a la Ouija. Lo que hace fue mucho en la Ouija. Ok. No entendí nada, pero ok. Chicos, les quiero mostrar algo que a mí me mandó a la burger. Estoy investigando y quiero que vean algo. Esto es 100% real. Escuchen esto, eh. La epidemia de polio que asoló el país en 1956. 6.500 casos, todo pintado con cal y niños con una bolsita de Alcanfor como solución. Al comienzo de 1956, nuestro país sufrió una importante epidemia de poliomielitis. Poliomielitis. Ok, perdón. Que afectó alrededor de 6.500 personas y que la histeria desatada llevó a la gente a pintar todo con cal. Envolvieron a sus bebés en suerte de sabana o manta, dejándole el suelo libre de la cabeza. Sentir es que esta pandemia fue el que apareció en el año que nació Kiko. Y afectó a muchos niños. ¿No le parece como muy loco? Digo, obviamente, Kiko falleció en 1961, pero... Entonces sí, sí falleció de polio. Ah, eso me refiero. Qué locura. Es algo que encontré hoy en internet y fue muy loco. Amigos, ¿quién jala que hagamos una parte 2 quedándonos acá en la bodega? Pero para contar historias de terror. Y que Max termine de contarles eso. Bro, nunca puedo contar sus historias. Sí, yo sí. Así que chicos, si ustedes quieren ese video, quiero que dejen muchísimos likes. Rompan el cortador de likes. 300 mil. Para que hagamos ese video. Y lo ideal sería quedarnos a dormir toda una noche acá. Va a estar bueno. Estoy emocionado. Va a estar ching bueno. Así que amigos, le voy a dar a ustedes el deber de que comenten ideas para que hagamos... No. 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 Se cayó la piñata. Se cayó la piñata. Te lo juro. No mames. No mames. No, vaya. No. No estábamos aquí pendejo. No. ¿Qué? No. 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 No, no. No. No, no. No. No estábamos aquí. Se hubiera caído lento Se cayó bien rápido ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí, bumi? Como, no sé, dos semanas Y se cayó Vamos a la verga, boludo Vamos a la verga Amigos O sea, ¿cómo mierda explica lo que acaba de pasar? O sea, no hablo de la piñata Hablo del fucking forky Nadie tiene acceso a la bodega, nadie, nadie Solamente yo O sea, lo de la piñata puede ser simplemente casualidad O capaz que un niño lo movió, no sé, tengo que ver el video ahora Pero ¿cómo mierda explica lo otro? O sea, no puedo creerlo, boludo, no puedo creerlo Amigos, tienen que ver esto Yo les juro que ya no sé qué pensar A ver, chicos, voy a poner a grabar la pantalla para que vean Esta cuenta me acaba de mandar otra foto No, no puede ser No puede ser Amigos, no entiendo nada, les juro No entiendo nada ¿Qué está pasando? Chicos, yo me muero si eso es de lo que estoy pensando Me muero No, 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 tengo que mostrarle esto a mis vecinos No puedo creerlo, no puedo creerlo, te juro Ey Por favor, venga, 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 venga Corra, corre, corre Tengo que mostrarle algo, tengo que mostrarle algo No, 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 no Por favor, vean esto La cuenta de Instagram, mira lo que me mandó ¿Qué es eso? 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 No te da cuenta que mandó Leo en la tumba O sea, como que él sabe todo de Kiko? Imagina, o sea, lo que me está mandando la verga Es que es una foto tipo O sea, es una foto tipo No es tipo una foto de ahí O sea, es una foto tomada Tipo, la tiene en su casa, ¿entendés? Es una foto tomada Es una foto tomada en la foto O sea, esta foto es vieja, ¿te das cuenta? Es blanco y negro No, 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 no Si esto es Kiko, si este niño es Kiko Yo me muero, les juro Amigos, si él es Kiko de verdad Este es un momento demasiado Increíble en el canal Yo tengo un montón de miedo, yo siempre duermo en este cuarto Y no me quiero imaginar al niño Chicos, ¿ustedes qué piensan Que tengo que hacer? ¿Piensan que tengo que hablarle a esta cuenta? Denle like a este video si piensan Y si quieren que le hable a esta cuenta y hable con él O ella, a ver qué me dice Qué miedo, Dios Él ha de ser familiar de Kiko Eso es lo que pienso O quizá nada más es alguien que nos está jodiendo así por sí O también eso O sea, mi fan que buscará en Google No, ¿saben qué voy a hacer? ¿Por qué sabe todo eso? O sea, no es que te vayas a buscar así de Niños con nombre de Kiko, no, güey Tenemos una prega Yo esa foto voy a ponerla en Internet Se pueden buscar fotos en Google Si aparece es porque ha sacado de Internet y es falso Y si no aparece es porque es esa foto real Amigos, se me quedó sin materia de la cámara Quiero decir algo muy importante Coménteme qué piensa que le toca hacer Si le respondo, si no le respondo, si lo bloqueo Qué mierda hago Y si ese niño es Kiko, les juro Que me voy a morir en serio A ver chicos, vamos a dejar este video por acá Sigan a todos mis vecinos en sus Instagram Todos los links abajo en la descripción Ya casi llego al millón, por favor, síganme Felicidades Y acá está mi Instagram, Fede Vigiani Ahí siempre subo adelante los videos Y chicos, por favor, no olviden no votarme para los Kichos Abuelos Estados Unidos Link abajo en la descripción para que me voten Chicos, estoy emocionado por este momento De verdad Nos vemos mañana Mira, tras ir acá a mi casa pasando los videos a mis editores Me acabo de dar cuenta que no me mostré la foto a Picolincito O sea, qué estúpido que soy Así que mañana, sin falta, voy a mostrarle esta foto a Picolincito A ver qué me dice O sea, no puedo creer cómo fui tan estúpido, en serio Bueno, ahora sí amigos Nos vemos mañana con un nuevo video Los quiero, chau 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 Chau